Hey que onda amigos como estan el dia de hoy espero que se encuentren super bien y hoy tenemos un video un tanto distinto a los de siempre el dia de hoy no hay tutorial, el dia de hoy quiero hacer este video como ya viste en el titulo de mil gracias porque por fin hemos llegado a mil suscriptores hemos llegado y hemos superado un poquito tambien esa marquita tenemos ahorita creo que mil treinta es lo que chequee antes de hacer este video asi que pues muchisimas gracias la verdad que es un video cortito y tambien se que mucha gente quizas no va a ver este video porque pues mas que nada hacemos contenido de guitarra pero pues bueno la verdad que estoy muy contento y feliz y se siente bastante chido emocionado despues de año y tres meses de estar haciendo videos llevamos ya como ciento veinte, ciento veinticinco videos que son bastantes la verdad a menos a mi que me ha tocado hacer cada uno de ellos son bastantes y pues bueno de todos modos estoy feliz porque disfruto hacer cada video a mi me encanta la guitarra, me encanta la musica y me encanta subirlo a youtube y que la gente los vea y que la gente me comente a veces de que muchas gracias por subir este video ya tendre para dedicarselo a mi novia o a mi amigo o simplemente ya aprendí esta cancion que tanto me gusta eso la verdad es que me llena de felicidad y pues bueno no queria como que quedarme únicamente este sentimiento de felicidad queria tambien agradecerles a ustedes que estan suscritos a este canal se que son mil, se que no suenan muchos pero para mi realmente lo son, son mil y este con todo lo que me ha costado hacer mil se siente bastante chulo, bastante bonito, creo que es un gran reconocimiento ya que se, ya que aunque es solo un numero se siente bastante bonito y pues bueno queria agradecerles muchisimo por ese lado y pues muchas gracias por estar suscritos a este canal y bueno aprovechando un poquito que estoy haciendo este video donde hablo un poquito fuera de tutoriales y todo eso tambien quiero aprovechar para comentarles que estoy tambien muy emocionado porque ya se viene el tema de la monetización del canal ya tenemos un requisito son dos requisitos para monetizar el primero es tener mil suscriptores y el segundo requisito es juntar cuatro mil horas de reproducciones el primer requisito ya lo tenemos ok el segundo que son cuatro mil horas de reproducciones nos faltan únicamente ya como cuarenta horas nada mas ok llevamos como tres mil novecientas sesenta y tantas horas asi que espero que durante esta semana a mas tardar la otra ya lleguemos al segundo requisito y podamos pues ya a la segunda meta que es la monetización que este tambien me tiene bastante emocionado para ver que onda como esta ese rollo los correos que te mandan por lo que se te mandan una carta a tu casa algo asi no se la verdad muy bien que onda me tiene bastante emocionado vamos a ver que show con eso asi que bueno muchas gracias de todos modos a ustedes que me ayudan a alcanzar cada meta y estoy bastante feliz y contento de ayudarles con la guitarra y con todo eso y que ustedes tambien les gusten mis videos asi que bueno este va a ser un video bastante cortito únicamente agradeciendoles por estar suscritos y por apoyarme tambien en este pequeño canal asi que bueno muchas gracias y nos vemos en un proximo video chao cuídate